Bien, mira, nosotros estamos aquí celebrando una fiesta electoral por nuestro colegio de abogados, la nómina azul. Y básicamente nuestros cimientos están sobre un tema de independencia, un tema de defensa de la profesión y una capacitación continua. Independencia porque el colegio tiene que estar alejado de cualquier tipo de influencia, naturaleza política y cualquier tipo de sector externo al gremio abogadil. Eso fortalece la institucionalidad gremial y asimismo las instituciones del Estado. Asimismo se necesita una voz fuerte, una voz peligrante, una voz que sea constante en cuanto a la defensa de la profesión. Y eso ha hecho falta en los últimos cuatro años. En los últimos días vimos la situación que se dio con unos estudiantes nuevos, el proyecto de ley que se manejó, lo manejó la junta directiva del colegio de abogados. ¿Su opinión al respecto? Bien, nosotros hemos dicho en diferentes momentos respecto al tema que hay que hacer una revisión integral, tanto del programa que se está dando a estos nuevos abogados, así como el diseño del examen. Nosotros hemos conversado con muchos de los licenciados y licenciadas en Derecho que se han visto afectados por este examen. Y el problema no es el examen, pues sí, estamos de acuerdo con el examen. El examen representa un compromiso con la calidad de la educación universitaria y la formación de los abogados a nivel nacional. Sin embargo, nos parece que tal y como está diseñado el programa, tal y como se desarrolló y se diseñó el examen, no está cumpliendo con los parámetros metodológicos para cumplir con la examinación de esa suficiencia de conocimientos que se buscaba con el mismo. Por tanto, el llamado está hacia una revisión de esa temática para mejorarlo, mejorarlo para que sea garantía de calidad de la educación de los abogados de este país. ¿Compromiso con usted suyo? Si de llegar se revisaría esto, ¿no? Definitivamente que sí, ya lo hemos dicho públicamente, hemos hablado con algunos grupos de estudiantes y el diálogo tiene que ser abierto con todos los entes que están relacionados con el mismo. ¿Estaría de acuerdo que fuera la universidad la que hiciera este examen? Me parece que sí, lo hemos planteado inclusive cuando se discutió la OIL-350 en primer debate, decíamos que debía ser un tema a nivel universitario, un tema académico, y que las universidades, tanto particulares como las públicas, pero regentados todos por la Universidad de Panamá, debería ser quien administre, diseñe y aplique el examen. Un colegio de abogados que no necesariamente tenga que estar pendiente a las decisiones de la administración de la Corte Suprema de Justicia, sino beligerante precisamente reclamando los derechos, ¿no? Bien, yo pienso que tiene que haber un poco de todo. Hay que estar pendiente de un sistema de administración de justicia igualitario para todos, apegado a la Constitución, apegado al debido proceso, pero al mismo tiempo nunca descuidar la defensa de la abogacía nacional. Bueno, el mensaje, doctor, ya el próximo viernes son las elecciones, y ese mensaje final a todos los miembros a lo largo y ancho de todo el país que son del Colegio de Abogados. Los invitamos a todos, este viernes 21 de julio, a acercarse a las urnas, a votar por el color azul, a votar por la nómina Independencia y Refundación Gremial. Votemos por un cambio, votemos por un colegio de abogados verdaderamente independiente y comprometido con la defensa de la profesión. 1.600 abogados, miembros del colegio, están habilitados para votar a nivel nacional.